En el marco del Plan Verano 2022 y las distintas actividades que se desarrollan en estas vacaciones de Semana Santa, el gobierno también anunció la ejecución del plan denominado MOP de Asiste. Este plan comprende en dar la asistencia vial a los salvadoreños con un sistema de grúas cuando estos sufran algún problema o desperfecto mecánico con su automóvil y al mismo tiempo estos requieran ser trasladados hasta un taller para su respectiva reparación. Además, el plan contempla cuando los turistas se quedan sin combustible o se puede pinchar una llanta, así lo indica su campaña. Para optar por este servicio, la población únicamente debe de llamar al 2510-0199. Estos servicios de atención son las 24 horas del día y 7 días de la semana, así lo indicó el ministro de Obras Públicas. Informo para ITV Noticias, Carmen Rodríguez. Gracias. Gracias.